El sienes de las manos, el caminón, el förmåndar... ...¡Dervante儀o!!! ¡Ontilio!!! ¡Ontilio!!! Por favor, por favor... ¡Hoy! ¡Plej! ¡Gracias por ver el video! ¡La larga, güey! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde Cachulterango, échale el aplauso, Lalo Navarrete. Saludamos a mi compa Cayán, como de que no, ahí está la sangre. Gracias por ver el video. Bueno muchachos, ahí están los jinetes, por ahí nos salieron por acá, de este lado, por el lado trasero, por ahí, de este lado, por ahí, dijeron el cabacho, behind to me, o sea, atrás de mí, vamos los recios. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Astaré! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Y cuando el finete diga vuelta! ¡Hijo de la chica! ¡Luz de ese piso! ¡Alotar a los hijos! ¡Alotar a los clientes! ¡Ay, qué bonito retorno! ¡Se va a suelo! ¡Se va a la derecha-izierta! ¡Se fue! ¡Se le un aplauso a este hombre! ¡Qué bonito! ¡Montón de ese toro! ¡Se puede llegar a la madre! ¡Se puede llegar a la calle! ¡Se puede llegar a la calle! ¡Se puede llegar a la calle! ¡Ratón de 43! ¡Suéltasela, ratón! ¡Suéltasela, ratón, compadrito! ¡Ahí vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Al garra de tigre le gusta el ratón! ¡Al garra de tigre le gusta el ratón! ¡Y aquí estamos en Montelebre! ¡Se lleva a la derecha-izierta! ¡Aquí está listo el toro, aquí está listo el quinete! ¡Aquí se va con queso! ¡Con queso! ¡Se tiene la fuerza! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Aquí está listo el ratón! ¡Aquí está listo el ratón! ¡Aquí está listo el ratón! ¡Cuidado! ¡Que se los amo! ¡Oh! 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 ¡Eso! ¡Abrazos! ¡Felicidades! ¡Aja! ¡Fuera el puertín! ¡Y hasta el cielo! ¡Arenda el pueblo! ¡Fuera la gente! ¡Eso! ¡Hora! ¡Hola, primo! ¡Hola, primo! ¡Hola, primazo! Marca la pausa. Sabemos que la pausa explica. Es tiempo de montar. ¡Es tiempo de montar! ¡Fuerza! ¡Fuerza, camarales! ¡Oh, qué bonito! ¡Este equilibrio! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Pero no va a ser! ¡Es su lado! ¡Es el cazón, así que jinete! ¡Vamos a hacerle la monta! ¡De una vez es tiempo de montar, ma'í, compadre! ¡Vámonos, recio reina! ¡Porque el abuelo nos alcanza! ¡Oh, listo, 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 listo! ¡Vámonos, jinete! ¡Vámonos, jinete! ¡Ahí lo tienen pelado para ver! ¡Prepara! ¡Prepara para Villa de Padula! ¡Vete, hermano! ¡Venta! ¡Fuerta! ¡Ah, ah! ¡Esto fue! ¡Vámonos! ¡D espíritu... ¡D espíritu...! ¡Alecador! ¡Vamos a Julio! ¡Fuerta! 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 ¡Forda, Julio! ¡Mate, Adriano! ¡Arjito! ¡Fuega un poquito, gallo! ¡Fuera siither! ¡Dorie! ¡Mesinst туда! ¡Alecidos! ¡Gol! ¡Es en el fútbol! Ya vi que Chuy le está preparando la buena. Ya vi que Chuy le va a caer el flash. ¡Se rachó el tigre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se rachó el tigre! ¡Oh! ¡Gol! ¡Tienes que acudarte Chuy! Porque este flash es desesperado, eh. El flash está listo. ¡Jaja! ¡Vol a ver! ¡Hay mero Chuy! ¡Hay mero! ¡Hay mero porque ya pasó enero! ¡Ya estamos en febrero! ¡Y hoy se acaba febrero! ¡Ahora sí! ¡Es el flash de Rancho el Tigre! ¡Flash de Rancho el Tigre! ¡Flash de Rancho el Tigre! ¡Fuego! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ale, esquírate! ¡Ale, esquírate! ¡Ale, esquírate! ¡Ale, esquírate! ¡Ale, esquírate! ¡Ale, esquírate! ¡Vámonos! ¡Qué buena nota! ¡No me da buenísimo! ¡Duriana! ¡Se va al baño de vos! ¡Auxilio! ¡Auxilio, gobernante! Señoras, señores, ahí está la monta. ¡Regale un aplauso, un aplauso, un aplauso!